Gavino Barrera Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis Y a veces a raiz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espalda Su rostro mal encacheado Su negra mirada un aire le daba Al buitre de las montañas Gavino Barrera dejaba a mujeres Con hijos por donde andaba Por eso en los pueblos donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden Los gallos en los téperos 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 Gracias.